No es cualquier maquillaje, es ciencia que se mimetiza con tu piel. Cicatricure Calcium Therapy, un tratamiento cosmético con color que une lo mejor de la tecnología y la belleza. Su fórmula con calcio y Q-acetil 10 promueve la producción de colágeno, logrando disminuir arrugas mientras crea un efecto tensor y unifica el tono. Todo en un solo paso. Un maquillaje autoajustable que se adapta al color de tu piel. Cicatricure Calcium Therapy, ciencia que se mimetiza con tu piel. Cicatricure Calcium Therapy, ciencia que se mimetiza con tu piel.